Luego, cuando ustedes ya tienen la licencia de Real Estate Broker, pueden abrir su propia compañía. Entonces, tú puedes abrir la compañía de Real Estate. Puedes tener un General Partnership, un Limited Partnership, a Limited Liability Company, a Limited Liability Partnership, una Corporation. O si no quieres tener una corporación y quieres estar solo, un Sole Proprietor. Pero en todo caso, tienes que abrir un Charter. Tienes que conseguir un Charter, que es una registración con el Estado. Tienes que hacer un Charter para poder operar y tener tu compañía. De nuevo, mi sugerencia es que ya vayan pensando, en el futuro, tener su propia compañía. Aún si empiezas solo como Sole Proprietor y luego creces con otros socios. Pero la idea es tener lo tuyo también para tú tener la oportunidad. De nuevo, la idea de tener el sueño americano es venir aquí y tener lo propio tuyo también. Y gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos se puede hacer eso. Inviertas un poquito de dinero, sacas tus licencias y puedes lograr eso también. Ok, entonces todas estas compañías, de nuevo, se pueden registrar como Broker, un Sole Proprietor. Ok, y de nuevo, la agencia puede ser solo tú o una persona. Y si el zoning, la zonificación de donde tú vives, el condado donde tú vives, lo permites, la agencia también puede ser en tu casa. Ok, entonces si tú quieres abrir una agencia, también lo puedes tener en tu casa. Pero tienes que desplegar un letrero. Tienes que siempre decir el letrero, el nombre tuyo. Tienes que, el nombre de la compañía tuya. Y también la palabra es Licensed Real Estate Broker. Ok, entonces tienen que tener todas esas palabras. El nombre tuyo, el nombre de la compañía. Y también tienen que indicar las palabras Licensed Real Estate Broker. Entonces, de nuevo, es una oportunidad que pueden tener ustedes en abrir su propia agencia, su propio negocio. Ok, ya cuando tienen esta oportunidad, de nuevo, si ustedes conocen gente, entonces lo que empiezan a hacer es reclutar. Ok, la idea de un broker es ganar dinero reclutando gente también. Entonces, ya cuando tú tienes tu agencia, ya estableciendo tu corporación, ok, tú puedes luego reclutar. Empiezas a reclutar gente. Ok, y eso es lo que hacen todas las compañías. Century 21, Remax. Entonces, ya hemos visto que, ahora, tú obvio, si tú haces una venta, tú como broker, tú estás al 100%. Esa es otra ventaja. Entonces, la comisión tuya va a ser al 100%. Pero si tú reclutas a un agente, ok, ellos, y vamos a decir que le vas a dar un Commission Split de 70, como estamos viendo aquí en el ejemplo. Entonces, estos agentes ganan el 70%. Pero acuérdate, si ellos están al 70%, quiere decir que tú vas a ganar el 30% por cada transacción. Y ya hemos visto, en una venta de 400 mil dólares, el 30%, estamos hablando casi de 14 mil dólares. Entonces, eso es lo que debes estar mirando, que tú te vas a llevar el 30%. Y vamos a decir que es una comisión, vamos a decir que produce 10 mil dólares. Ok, so aquí la agente se llevó 7 mil dólares, ok, y tú como broker, te llevaste 3 mil dólares. Ok, solo una comisión pequeña de 10 mil dólares, tú como broker, por tener vida jurídica, acuérdate que la licencia es lo que te da vida jurídica, tú vas a ganar 3 mil dólares. Ahora, si tienes 10 personas, 10 agentes haciendo esto al mes, ok, te ganaste 30 mil dólares mensualmente, ok. Y de nuevo, las comisiones van a variar, no solo son de 10 mil, de nuevo, si estás trabajando proyectos de millones, entonces vas a ganar, obvio, mucho más dinero de lo que estamos viendo aquí. Pero de nuevo, la idea es de abrir tu agencia, sacar la licencia de Real Estate Broker, y de nuevo, nosotros damos ese curso también. Todos los cursos los damos online, tú puedes hacer los cursos de nosotros a través del internet, lo puedes hacer online, o también lo puedes hacer en vivo. Ahora, si lo haces los cursos de Real Estate Broker online, eso todos vienen en inglés, pero si lo quieres hacer en español, lo haces en una clase en vivo, o también lo puedes hacer con un webinar, a través de videoconferencia, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Así que ya no hay ninguna barrera, y todos estos cursos los puedes obtener y tener tus licencias también, ok. Entonces, la idea es aprovechar el sistema, aprovechar el mercado, y empezar a ganar dinero también. Ok, ahora, el broker, si tú tienes cualquier compañía que vas a abrir, tienes que tener una cabeza principal que le dé vida jurídica a esa corporación, y esa cabeza principal va a ser el broker. Ahora, si el único broker de esa agencia renuncia, se muere, o le despiden de su puesto, lo tenemos que reemplazar dentro de 14 días calendarios, ok. Entonces, de nuevo, si el único broker de esta agencia renuncia, tenemos que reemplazarlo inmediatamente. Ahora, todos los agentes que están trabajando aquí, si ese broker se va, van a estar colocados en un estatus involuntariamente inactivo, ok. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Buscar el broker, reemplazarlo inmediatamente con otro, o buscarte otra agencia para trabajar. Porque si no, la licencia tuya va a estar involuntariamente inactiva, y no vas a poder trabajar, ok. Y ya hemos hablado que lo máximo que puedes estar involuntariamente inactiva es 24 meses. Entonces, trata de buscar lo más pronto posible para que puedas empezar a trabajar otra vez. Ok, de nuevo, estamos viendo aquí si el broker renuncia de su puesto, lo despiden o él se muere, de nuevo, tenemos 14 días calendarios para reemplazarlo. Y si no hacemos esto, entonces le van a cancelar automáticamente la registración de esa corporación, ok. Entonces, para no perder esa registración, tienen que encontrar también a otro broker y reemplazarlo. Porque si no, se va a cancelar automáticamente al final de los 14 días. Ok, non-brokers. Non-brokers. Entonces, hemos visto el tipo de corporación que se puede registrar como brokers. Ahora estamos viendo lo que no se puede registrar como brokers. Aquí la número uno es el Corporation Soul. El Corporation Soul es una organización eclesiástica. Esto no se puede registrar como una agencia de real estate, como un broker. A joint venture. Joint venture es, por ejemplo, cuando dos compañías o dos personas se unen para hacer un proyecto. Entonces, por ejemplo, un developer de marina se une con un arquitecto y van a desarrollar un proyecto de marina. Pero ya cuando se termina ese proyecto, este condominium que está al lado de la marina, ya se acabó ese proyecto. Eso se llama un joint venture. Ok, eso es un propósito único, pero un proyecto único que están haciendo. Pero eso no, esto no se puede registrar como brokers. Business Trust. Ok, cuando McDonald's se une con las compañías para vender los McDonald's o para comprar terreno. De nuevo, ellos no necesitan una licencia de broker. Entonces, esos tampoco no se pueden registrar y son non-brokers. Ok, esos tipos de negocios son non-brokers. A los cooperatives, ok, las cooperativas, tampoco no se pueden registrar como brokers. Y también los homeowners associations o las asociaciones tampoco no se pueden registrar como brokers. Ok. Tenemos la que, la que sí se pueden registrar. Ok. So, sole proprietor, general partnership, limited partnership, limited liability, corporations. Todas estas se pueden registrar como brokers. Ok. Pero estas de aquí no se pueden registrar como broker. Ok. Ok, entonces de nuevo, todas estas no se pueden registrar como broker. El corporation sole, de nuevo es una corporación única, una organización eclesiástica. No se puede. Ok. Business Trust, cooperative associations, todas estas no se pueden registrar como brokers. Ahora, también si hay una queja, algún problema que alguna agencia está haciendo. También tenemos sistema, un sistema para hacer una investigación y colocar una demanda con esas compañías. Y si tenemos lo que se conoce legally sufficient, si el caso tiene suficiencia legal, es jurídicamente suficiente, entonces vamos a empezar una investigación. El DBPR y el Real Estate Commission, la Comisión de Bienes Raíces, puede empezar una investigación. Ok. ¿Qué es lo que es lo que es suficiencia legal, jurídicamente suficiente? Es cualquier violación de las leyes federal, estatal, o cualquier violación de las reglas del DBPR, el Department of Business Professional Regulation, el Departamento de Regulación de Negocios. Y cualquier violación también de la Comisión de Bienes Raíces. Ok. Entonces, cualquier de estas que sea una violación es lo que se conoce como legally sufficient. Legally sufficient. Ok. Entonces, vamos a empezar el Complaint Process, un proceso de registrar una queja con una compañía o con una agencia o con un individuo. Puede ser un agente de bienes raíces o puede ser el Real Estate Broker. Por aquí podemos empezar un proceso. Lo primero que tenemos que hacer es registrar el reclamo con el Department of Business Professional Regulation. Ok. Eso es lo primero. Lo que tenemos que hacer, y no se olviden que en todos los estados tenemos un Departamento de Regulación de Negocios para asegurar y controlar estos negocios. El segundo paso es la investigación. Y de nuevo, toda la información se va a mantener confidencial hasta 10 días para determinar si existe lo que se llama causa probable o causa presunta. Entonces, este también consiste en un panel de causa probable. Entonces, este panel va a hacer una investigación y determinar si existe una causa presunta o una causa probable. Luego, el cuarto paso viene un reclamo formal. El quinto paso es una audiencia informal. Luego viene la audiencia formal. Y la número 6 viene el dictamen de la Comisión de Bienes Raíces, que es la orden final. Ok. Entonces, lo que la Comisión de Bienes Raíces determina, eso va a ser la orden final y tienen que cumplir con esa orden. Y luego, como en cualquier caso judicial, tienen una revisión judicial, una apelación en la número 7 que pueden hacer también. Entonces, esto básicamente es el proceso de registrar una queda.